¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla y bueno continuamos aquí en ciudad... ¿Cómo se llama? ¿Ciudad? ¿Cómo se llamaba? Bueno, vamos a continuar aquí en la ciudad esta, como aquí debe de estar el nombre, ¿no? Por favor dime que sí. ¡Punta Neva! Tenemos que volver un momento porque me he dejado dos objetos y esos dos objetos no los necesito para detener al Equipo Galaxia. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué no he curado a los Pokémon en el anterior episodio? Yo confío en el giro del pasado, hombre. Soy imbécil. No sé por qué confío en mí mismo del pasado, o sea, ¿no? ¿Se habló rápido, rápido, rápido? Snizzle... El Pokémon que estaba buscando aquí no lo vamos a encontrar, desgraciadamente. Snubbers sí, pero ese no. Queremos saber dónde está. Aquí está, mira. Eso es lo que estábamos buscando. ¡Monstruo 8, treparrocas! Vamos a entrar aquí. Este tipo de aquí. Cuando estaba atravesando la ventisca se me cayó una máquina oculta. Si aún tuviera ni M o treparrocas, podría escalar a cantilados escarpados. ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Has encontrado la máquina oculta? Ya la había dado por perdida y tú la has encontrado. Te la puedes quedar. Espero que la uses sabiamente. La verdad es que me gusta tu enredeza. Déjame que te recompense con esto. Y no una tabla helada. Dos seres del... del tiempo y el espacio se liberaron... del original. También he encontrado una tabla helada en la nieve. No soy ningún experto, pero tiene pinta de ser antiguo. Puede que incluso sea de la época de la que surgió Hina... de la que surgió Sina, perdón. Pues sí. ¿Por qué habla de los dos pokémones? Del tiempo y el espacio, ¿no? Espérate un momento. Por favor. Acá me está dando todo el asco. Listo. Vámonos. A ver, ¿a quién le damos treparrocas ahora? ¿Quién aprende? ¿En serio? ¿Solo Terry? ¿Terry tiene...? Terremoto, corte... Ojo afilada, síntesis... Espérate, 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 espérate... Espérate un momento, ¿no? No. Sí. Vamos a regresarnos un momento. A Ciudad Canal, por favor. Un momentito. Vámonos. Vamos. Vamos a hablar con nuestro... Ah, no, no es aquí. ¿Dónde es? O sea, este es el quita movimientos. O sea, este es el quita movimientos. Creo que es esto. Gracias. Ahora sí, vámonos. Me estorbo más que nada, corte. Espero no tener nada que cortar en este episodio, la verdad. El Pokémon que estaba buscando aquí tampoco no va a estar. Estaba buscando un Snaroth. Pero... En esta versión se atrapa solo con el Poké... No sé qué. Poké Radar. Hacer guardia es una misión muy importante. Yo lo cumpliré a la profesión. Y ganaré un Clefairy. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Me dices algo importante? Queremos hacer nada más que la línea de gimnasio a Punta Neva no nos moleste. No me digas que voy a tener que ir a hablar con el gimnasio primero de ahí sí para meterme acá. Pues no puedo entrar. Voy a tener que entrar al gimnasio a ver. Hey, hola. ¿Qué tal, joven promesa? ¿Te has fijado que esas enormes bolas de nieve que hay ahí? ¿Qué hay aquí por allí? ¿Y por allí? ¿Tienen que deslizarse sobre el hielo con una suficiente... Con energía suficiente para desplazarlas? La líder de gimnasio suele utilizar Pokémon de tipo hielo. Destruye sus defensas con movimientos de tipo fuego. Para superar este desafío solo necesitas concentración. Concentración y más concentración. Tengo plena confianza en ti. ¿En serio que tengo que pasar esto? A ver... Lo reviso en un momento y ahora vengo. Bueno, gente. Ya ha vuelto, sí. Tenemos que derrotar primero al gimnasio de inverno. Así que vamos a... Ok, no ha podido hacer nada ahí. Uy, me pasé de largo. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho frío. Me siento... No siento ni la lengua. Pues muy bien mal por ti. No sé. Fuezo. Y al de primeras tenía un brea de conas. Muy mal. Baja afilada. Bye. 700. No he visto cuál. Snizzle. Uff. Uff. Me ha jodido en dos turnos. ¿Sarían? Bye. Bye. No tengo no es cierto. Una. Qué mal. En serio no tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Me... ¿Te enfrentas a mí? No. Ah, no. Sí, ahí sí. El suelo del gimnasio está haciendo... Me está haciendo... Te está haciendo sudar. Si uno se mantiene frío durante el combate, se queda helado. Voy a ver si puedo... Falear contra todos. Peliper. Y... Se quedaron sin ideas a la hora de hacer este juego. Ah, claro. Esto no le hace casi nada. Stilix. ¿Y esto qué tiene que ver con el tipo hielo, Stilix? Bye. Uf. Se ha quedado un... 1542. Golded. Es que en realidad no tengo nada contra... Mmm. Menuda friarla desprendes. Pues sí. LOL. Si acá abajo hay alguien más. Sí, mira, aquí hay... Esta muchacha. Hace poco... Que me relaciono con Pokémon. Ha llegado hasta aquí porque me... He enseñado... Me han enseñado amigos muy buenos. ¡Nicolaza! Esto me gusta un poco más. ¿En serio fallaste? ¿En serio otra vez fallaste? Madrecita. Menuda inútil. ¿Y ahora? ¡Ay, me cagado! Vamos a ver este que tiene. Mi fuerza de voluntad ha sido moldeada con fuertes ventiscas. Ahora serás víctima de ellas. Ok. Quagsire. Quagsire. Tú dime. ¿Qué tiene de tipo hielo este? ¿Qué tiene de tipo hielo este? ¿Ni has pestañado? Pues no. Vamos a salir de aquí. Por favor, si es que se puede. No voy a poder. Ok. A ver. Uy. Casi llego. A ver, vámonos un momento. A curarnos. Por favor. Por favor, no me digas. Es que se pusieron de nuevo todas. Ok. Me faltan dos. Una es esa de ahí. Vamos a ver qué tiene este. Siempre luchamos cuando hay ventiscas en Ciudad Punta Neva. Ahora te vamos a enseñar los resultados de nuestro entrenamiento. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene. No, mira. Mira. Mira qué bien. Bye. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora me queda esta de aquí. Y como la rompo esa. Y como la rompo esa. Ya estaré aquí. Ya estaré aquí. Vamos a enfrentarnos a ella. Empiezas a sentir el cansancio. Un buen entrenador solo piensa en ganar, ¿se encuentra bien o mal? Snizzle Hombre, no le he hecho casi nada Bye ¿En serio tentacul? Ok, vamos a ver Bye Has ganado Creo que gana, hombre Lo malo es que si salgo voy a tener que volver a hacer todo esto de nuevo No, ni modo Voy a comprar unas super pociones o algo No sé si aquí no eran tan comunes las leches booboo, pero hacen un montón de falta Ya veré cómo es de conseguirlas Bye De momento voy a tirar de esto porque si no Si no Jodidos estamos Vamos por las más difíciles Ya no nos queda nadie Solo nos queda Inverna, nada más Nada más Y nada menos que Inverna ¿Ahora por dónde era? ¿Por aquí? Ok, ahora de este lado Ok, ahora de este lado Muy bien Muy bien Que soy pendejo Quedan dos Una es aquí en medio ¿Por dónde hago eso? Otra es esas dos de ahí Pues no Ya la cagué Bueno, me queda la del medio Listo Ok, ahora salgamos de aquí Uff, Inverna Uff Vamos Oye, no saludo que me ha costado llegar a donde dije Vamos a empanarnos un segundito Y vamos allá ¿Quieres desafiarme? Será un placer Estaba esperando que alguien digno de mí Alguien digno de mí Pero deja que te diga que soy dura de pelar Porque seco Sé centrarme Pokémon Moda Amor Todo es cuestión de concentración Ahora lo verás Prepárate para perder Un poco tóxica Líder Inverna No, a ver Nivel 38 Madrecita Bye A ver ¿Quién sigue? Pona Abo más No Vamos Querida Bien 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 Querida Bonita Muy bien Qué chuchas me va a lanzar Snizzle Ah, pues bueno Bye Seguiránizando Medichan ¿En serio? Ay, bueno, 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 bueno Espérate Que Que esta Vuelo muy alto Sigue agranizando Se afecta a los dos Corpulencia Vuelo Creo que de otro vuelo se muere Detección Sarande No es sarande a mí Corpulencia De aumentar la defensa O se hizo vuelo O fallé Qué pendejo No Me cago en todo A la ver Se Me mató Ese Bye Pulará 1300 Ha sido realmente interesante Incluso te admiro un poco ¿En serio? La moneda de amuleto Es cierto Que todavía no lo consigo Vaya Y eres increíble Te has ganado Increíble Increíble Te has ganado Mi respeto Tu con Centración Y tu voluntad No sabe Doblegando Espera Que casi me olvido Tengo que darte una cosa Bien Ya nos quedan dos Ya nos queda menos De esta serie La medalla Que te he dado Te permitirá utilizar Un movimiento Oculto Treparroca Siempre que quieras Incluso fuera de combate Ah Y toma Esto también MT72 ¿Qué es? Al LUT Si te llegan el turno En el que lo usas La potencia del movimiento Se duplica ¿Imaginas la concentración Que necesitas para utilizarla? Muy bien Vámonos de aquí Por favor Cúrame Please Muy bien Gracias Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Ya tenemos el gimnasio de inverno Nos queda Una medalla más Que es la medalla Faro Y si no estoy mal No tenemos que Que ir a la gogudeza De aquí Nos tenemos que ir a la Buscar la medalla Faro Si no estoy mal Así que nada gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio De Pokémon Perla No se olviden de comentar Dale like Al video Suscribirse Si no lo están También seguirme En redes sociales Twitter y Facebook Que están en la descripción También compartir el video Con sus amigos Para seguir creciendo Y nos veremos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!